Arrancan con la velocidad de Calemón, en Flash, Jete de Cali, Cascabelera toma la delantera a su costado, Faña, tercera Gatafira, luego Montrafe, enseguida encrespado, dame un beso, en el último lugar, se va, se va, Faña adelante, una cabeza de ventaja, Cascabelera, tercera viene encrespado, cuarta Gatafira, luego está Montrafe, los palos a cuatro cuerpos, a seis, viene, se va, se va, a ocho, dame un beso, faltan 600, Faña adelante, una cabeza de ventaja, Cascabelera, tercero está encrespado, tres cuerpos a cuatro, Montrafe, a seis, se va, se va, a siete y medio, viene, Gatafira, a diez, dame un beso, vamos a girar la última curva, Cascabelera, adelante, segunda, Faña, tercera Montrafe, cuarto está encrespado, por fuera, se va, se va, Cascabelera, adelante, saca cuatro cuerpos de ventaja, segunda, Faña, tercera, se va, se va, junto a encrespado, faltan 150, Cascabelera, cuatro cuerpos, segunda, se va, se va, tercero encrespado, Cascabelera, cuatro cuerpos, Cascabelera, se va, se va, encrespado, Faña, un beso, Montrafe, Gatafira, y así llegaron. ¡Gatafira!